Buenos días, bienvenidos nuevamente a una clase más. En esta oportunidad vamos a tocar el segundo gobierno de don Fernando Belón de Terri, que va a gobernar de 1980 a 1985. Te invito una vez más, como ves allí, a suscribirte y a presionar la campanita para que cuando subamos nuevos videos te lleguen automáticamente y estés informada. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y empecemos. Recuerden que tenemos en esta oportunidad la competencia y la misma construye interpretaciones históricas. Las capacidades que buscamos desarrollar son, pues, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones históricas. El reto que queremos finalizado esta, digamos, clase es que estés en capacidad de contrastar, de interpretar y de enumerar aspectos económicos, sociales y políticos ocurridos en el periodo que va de 1980 a 1985, que es justamente el periodo en que gobierna, pues, por segunda vez el señor don Fernando Belón de Terri. Empecemos. Como pueden ver, el segundo gobierno de Fernando Belón de Terri, 1980 a 1985, viene después de finalizada la segunda fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Una etapa que, como vamos a ver, este cambio, esta transición, va a traer algunas consecuencias para el Perú, especialmente en lo que es la política internacional. Recordemos que el presidente Fernando Belón de Terri es el último presidente que no necesitó tener más del 50% más uno de los votos. Es decir, de aquí en adelante, en las elecciones presidenciales, para ser presidente tenía que tener el 50% más uno de los votos, en este caso, dados, no por la población, no necesariamente los valios, sino en general. Asimismo, al iniciar su gobierno, la deuda externa que tenía nuestro país había subido 12 veces. Eso es lo que heredó también Belón de Terri para entender cómo nos dejó el gobierno también al final. Es decir, en la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, había traído como consecuencia, pues, que nuestra deuda externa suba 12 veces. Asimismo, al asumir la presidencia, don Fernando Belón de Terri va a tener la mayoría en el Congreso. Eso gracias a la alianza que va a tener entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Uno de los primeros hechos que va a darse en el gobierno, o sea, lo primerito que va a hacer don Fernando Belón de Terri, es el 11 de noviembre de 1980, da la ley 23.226, a través del cual los medios de comunicación, que era lo que quedaba, recuerdan, del periodo anterior, regresaron a sus antiguos dueños. Y restaura lo que se llamó la libertad de prensa. Por ejemplo, el diario El Comercio. El diario El Comercio regresa a su dueño, cuyos dueños son, pues, del grupo Comercio. ¿Quiénes son? Los Miro Quesada. Y recuerden, como ven en la imagen, los Miro Quesada son dueños de un monopolio enorme, pues, entre los medios de comunicación y de otros. Son dueños, por ejemplo, del Perú 21, del diario El Trome, Gestión, del diario Depor, del diario Ojo. Tienen, este, un montón de otras empresas. ¿Sí? Entonces, este es un grupo, pues, sumamente poderoso dentro de lo que es la economía peruana. Asimismo, le van a devolver sus diarios. En este caso, por ejemplo, al señor Pedro de Osma, el diario La Prensa, a lo que es Correo, Correo y lo que vendría a ser El Ojo, que antes de que sean absorbidos por los Miro Quesada, pertenecían a la familia de Banchero Rossi, de Banchero. Recuerden que era el capo de la pesca, ¿no? Y también se le devuelve, pues, lo que es América Televisión, que también pertenece al Grupo Comercio, Grupo Comercio La República, y Panamericana Televisión, Canal 5, al magnate, pues, en este caso, al dueño de Panamericana, que es el Grupo de los Delgado Parque. Entonces, todos estos medios de comunicación, aparte que se les devolvió, fueron indemnizados. Es decir, se les pagó, entre comillas, por los daños que se les había hecho. El único, y hay que mencionarlo, que no recibió esta indemnización, porque la consideró, pues, descabellada y no correcta, el único, porque los demás sí lo recibieron, a pesar del poder económico que tenían, es los dueños del diario Extra y Expreso, que estaba en manos de Manuel Ulloa, el único que no aceptó la indemnización, y que estaba también, pues, figurando dentro de lo que es el gobierno de Fernando Belaúnda. Entonces, como ministro, él dijo, no, no, no merezco, pues, no puedo ser juez y parte, así que no lo recibió. Otro hecho importante dentro del gobierno es que el 15 de noviembre de 1980 se crea el Banco de Materiales, que hasta hoy existe, ¿no? Este Banco de Materiales tenía como finalidad colaborar en la solución habitacional, es decir, buscar mejorar las viviendas. En este caso, ¿apoyar con qué? Apoyar con materiales de construcción. Este Banco de Materiales va a funcionar de forma independiente hasta el 28 de septiembre de 1992, donde es transferido al Ministerio de la Presidencia, que hasta la actualidad funciona así. Asimismo, vemos que el 23 de noviembre de 1980 se convoca a elecciones municipales. En estas elecciones municipales, como vemos, Acción Popular logra el 90% de los municipios a nivel nacional, y eso nos da una idea de que el respaldo al presidente Belaúnda, pues, era enorme cuando empieza su gobierno. Bueno, en 1983, nuevamente, se dan las elecciones municipales, nuevamente se ve la fuerza de Acción Popular, pero aparece ya la figura de este enigmático personaje, un gran, gran personaje, muy respetado, que va a ser, pues, don Alfonso Barrante Lingán, un gran figura de la Izquierda Unida, ¿sí? Quien va a ganar las elecciones en Lima, siendo el primer alcalde marxista de nuestra historia, ¿sí? Su, digamos, su actividad bandera era, pues, el vaso de leche. No, justo se le ve ahí al señor Barrante Lingán, que con cariño le decían a Frejolito, ¿verdad?, con su vasito, que era el famoso vaso de leche. El 28 de enero, al 2 de febrero de 1981, se produce el conflicto de falso paquilla con el Ecuador. ¿Qué había pasado? Que al ceder el pasar del gobierno militar al gobierno civil, y sobre todo en el problema que hubo con Velasco, con Chile, recuerden que nuestras tropas se habían trasladado hacia el sur. Entonces, muchos puestos peruanos en la frontera con el Ecuador habían sido abandonados. Y esto lo había aprovechado el Ecuador. Ahora, ¿por qué se llama falso paquilla? ¿Por qué? Porque en Ecuador hay unos puestos de vigilancia llamados paquilla. Pero el Ecuador había cruzado la cordillera y habían clonado, se puede decir, otros puestos y le habían puesto el mismo nombre. Paquilla. ¿Para qué? Para hacer ver al mundo de que si nosotros actuábamos contra estos puestos, podrían hacer creer al mundo de que estábamos atacando al verdadero puesto ecuatoriano, el que estaba más allá, llamémosle así. Por eso que nosotros lo bautizamos como falso paquilla, para diferenciarlo del otro. Entonces, la respuesta del presidente de Belabonde fue directa, pues ordenó a las tropas recuperar y desalojar a los invasores de nuestro territorio. Eso se va a realizar y vamos pues a desalojar a través del general Rafael Hoyos Rubio, se desaloja a los ecuatorianos de nuestro territorio. Asimismo, vemos nosotros que en 1981 el presidente Fernando Belabonde Terry, el 12 de julio específicamente, va a convocar al censo. No se había realizado ningún censo, se había interrumpido. Recuerden que había una ley que daba que tenía que hacer en el Perú censos cada 10 y 5 años. Entonces, en el caso del Perú, este censo es el octavo de población y el tercero de vivienda que se hace. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿no? Entonces, el octavo censo se da en 1981. Es el octavo, porque el primero fue en 1836, luego en 1850, en el 62, en el 76, en el 40, 41, en el 72 y en 1981. Como pueden ver, la cantidad de habitantes que éramos en este momento es de 17,762,231 habitantes, ¿sí? En relación a la anterior, que era 14 millones, habíamos subido más o menos 3 millones de habitantes. Eso es lo que habíamos aumentado de población. Otro hecho importante de este gobierno es que el 11 de marzo de 1981 se da el decreto legislativo 046 que tipifica los delitos de terrorismo como traición a la patria. O sea, en otras palabras, es una sanción muy dura para aquellos grupos que estaban alzados en armas y que habían causado pues mucho, mucha, digamos, terror y sangre en nuestro país, ¿no? Como pueden ver ustedes en las imágenes, el Sendero Luminoso estaba creciendo, el Partido Comunista de Perú, el Sendero Luminoso estaba creciendo y el MRTA ya había aparecido, vamos a ver, que va a tener pues un apogeo enorme también, ¿no? En este gobierno. El 19 de marzo de 1981 entra en funcionamiento el Ministerio Público, es otro hecho muy importante. Recuerden que acá están lo que son los fiscales que hoy pues en nuestro país lamentablemente está pasando por una situación complicada. Entonces, jerárquicamente los fiscales se organizan de la siguiente manera, está el Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, los Fiscales Superiores, los Fiscales Provinciales, pero también son, están dentro de esto, los Fiscales Estos Juntos y las Juntas de Fiscales. Entonces, el Ministerio Público muy importante en lo que es la Administración de Justicia en nuestro país. El 12 de junio de 1981, don Fernando Velado donde crea el CONCITE, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, para desarrollar lo que es la tecnología en nuestro país, en todas las áreas, incluyendo lo que es la educación. El 15 de junio de 1981, se crea ENACE, que la ENACE es la Empresa Nacional de Construcción. Nuevamente, de la UNDE, piensa en lo que son las viviendas. Este programa busca, pues, desarrollar lo que es las habilitaciones urbanas. Ya aparecen grandes, grandes construcciones como las Torres de San Borja, los precursores en Surco, Marcabella y Magdalena, Lima Tambo en San Borja y el conjunto habitacional Ciudad Satélite de Santa Rosa en el Callao, que está cerca de lo que es el aeropuerto Jorge Chávez. Muy importante esta obra, realmente. Se instala el Tribunal de Garantías Constitucionales, otro hecho sumamente importante. Ya se había establecido en la Constitución Política del Perú de 1979, ya estaba en la Constitución, pero aquí se establece, ya va a quedar establecido. El 31 de marzo de 1982, surge el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amado. Este movimiento que va a tener, pues, su origen, digamos, sus integrantes, van a ser excombatientes de lo que era el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que ya habíamos tocado en otro gobierno. También están integrantes del Partido Socialista, también están algunos remanentes del llamado APRA Rebelde y, en este caso, del Partido Velasquista Revolucionario. Todos ellos se unen y forman lo que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amado, liderado por Víctor Polay Campos, más conocido como el Comandante Rolando, quien forma este grupo basándose o inspirándose en lo que fue la Revolución Nicaragüense de 1979 del Frente Sandinista de Liberación Nacional y empieza, pues, sus acciones en nuestro país. En 1982, el Perú interviene en lo que se denomina la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Recuerden que las Malvinas, o también llamadas por los ingleses las Islas Falkland, son islas que pertenecen, pues, geográficamente, históricamente a la Argentina. Si ustedes pueden observar en el mapa, acá tenemos nosotros, ¿verdad? lo que es Inglaterra y acá están las Islas Malvinas. Entonces, ¿qué pertenece a ellos? Pues, es imposible. Pero, las Malvinas, como pueden ver, es un lugar estratégico para controlar el paso entre el Atlántico y el Pacífico. Pues, famoso drag, acá está, o sea, esa es la importancia que tiene las Malvinas para el imperialismo inglés. Entonces, el Perú intervino en un inicio, hay que decirlo así, buscando una solución pacífica, pero por no darse, entonces, se declara la guerra. E inmediatamente, el Perú ayuda a la Argentina. El Perú le presta ayuda, no solamente moral, sino también militar, le envía 10 aviones de guerra, 10 aviones, envía nuestros Mirage, envía misiles Nord AS-30, envía misiles Exo, miren, estos misiles, que es muy importante este misil Exo, porque fue uno de estos misiles peruanos los que hundieron al barco inglés, el HMS Sheffield, que fue disparado, un misil, miren, fue hundido, uno de los barcos hundidos, gracias a un armamento enviado del Perú a la Argentina. Se enviaron aviones de transporte, DC-8, se enviaron aviones Hércules, para lo que es el apoyo logístico, está por más decirle que se enviaron pilotos, entonces, el apoyo que se dio, pues, a Argentina en este conflicto fue total. es por eso que, en Argentina, en la capital, Buenos Aires, allí, hay un busto que le han hecho los argentinos al presidente Belaunde, en forma de agradecimiento. Muy bien, tenemos otro hecho importante, en educación, por ejemplo, el 18 de mayo de 1982, se da la Ley General de Educación, la 23.384, donde estructura nuestra educación, pues, la educación formal, la educación no formal, en donde se habla que la educación formal, está dividida en la educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación superior, esos vienen a ser los niveles, mientras las modalidades, es de menores, de adultos, especial, y ocupacional, entonces, rige lo que es la educación peruana, hasta la actualidad. Asimismo, el 12 de diciembre de 1984, da la Ley del Profesorado, la 24.029, que declara la docencia, como una carrera pública, la carrera de la Ley del Profesorado, que recién ha sido modificada, con la Ley de Reforma Magisterial. En 1982, el deporte peruano fue muy productivo en este año, por ejemplo, nuestras matavorcitas, nuestra gran selección de voleibol, en septiembre de 1982, en el noveno campeonato mundial de vole, lograron, pues, llegar al subcampeonato, venciendo a potencias, como Indonesia, que en ese momento era, pues, la campeona de Asia, vencen a Nigeria, Canadá, Bulgaria, Brasil, a la Unión Soviética, Corea, Japón, y a Estados Unidos. Y al final, pues, caen, no valientemente, frente al equipo de China. ¿Cómo no recordar, pues, a Cecilia Taí, tienen ustedes a Rosa García, tienen a Natalia Málaga, Gaby Pérez del Solar, Denis Fajardo, entre las grandes matadoras. En el caso de los varones, no se quedaron atrás, ya que la selección peruana de fútbol, logró, pues, clasificar al Mundial de España 82, entre ellos, ¿no? Entre ellos, tienen, pues, a Patrulla Barbadillo, César Cueto, Julio César Uribe, La Rosa, Juan Carlos Soblitas, el patrón Velázquez, tienen, pues, Chumpitás, Duarte, grande, gran, gran éxito, en el caso del Perú, y en la selección de, de, en el caso del, del voley, hay que mencionar, pues, a Mambo Paco. Entonces, lo que es, en 1983, se da un mega niño, un fenómeno del niño, enorme, un grande, pues, se llama mega niño, de 1983, los que lo vivimos, sabemos las consecuencias que tuvo este fenómeno, ¿no? Casas caídas, salieron los desagües, fue una cosa terrible. En total, 990 millones en pérdidas, 387 millones en pérdidas de producción, 147 millones en pérdidas sociales, 456 millones en infraestructura, es decir, en casas caídas, ¿no? 101 establecimientos de salud afectados, más de un millón de personas estuvieron damnificadas, específicamente, 1.267.730 personas estuvieron afectadas, 512 muertos, se incrementó, miren ustedes, en 300% las enfermedades diarreicas agudas, se incrementó en 100% las infecciones respiratorias agudas, se incrementó en 250% el incremento de casos de malaria, y en 200% los casos de peste, esto como consecuencia, pues, de las lluvias y de todo lo que hubo. En el caso de América, de los países afectados, como pueden ver aquí en este cuadro, entre Perú, Ecuador y Bolivia, el más afectado fue el Perú, pues, con 2.277 millones de dólares en daño. Recuerden que el fenómeno del Niño se debe a que la corriente del Niño viene, pues, de aguas cálidas, viene por el Ecuador, viene por el Golfo de Guayaquil, y avanza nuestro país hasta la península de Hiescas. En la parte sur, tenemos la corriente peruana que es de aguas frías. Entonces, cuando la corriente del Niño avanza a la península de Hiescas, cruza la península de Hiescas, y se encuentra con la corriente peruana que es de aguas frías, chocan mayor evaporación, entonces, cálido, frío, evaporación y lluvias. Pues, ahí, de hecho, que hay un fenómeno del Niño. Otro hecho importante dentro de este gobierno es que en 1980, en 1985, el accionar del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pues, avanza, ¿no? Como lo dije anteriormente. Recuerden que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, tiene su origen en el Partido Socialista, creado por José Carlos Mariate, y que luego, durante, digamos, el liderazgo de Eudoncio Ramínez, cambia a Partido Comunista del Perú. Este Partido Comunista del Perú se va a dividir en dos. En el Partido Comunista Bandera Roja, que es pro-chino, y el Partido Comunista Unidad, que es pro-soviético. Del Partido Comunista pro-chino, se va a separar una rama. Esa rama que se separa de lo que vendría a ser Bandera Roja es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Como vemos después, del Partido Comunista Bandera Roja, se va a separar este grupo que se va a llamar ahorita Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Y la otra va a seguir siendo, pues, hasta la actualidad el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que está muy infiltrado en los sindicatos. Este Partido de Perú, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, empieza a tener, pues, sus bases de apoyo, empieza a crear su ejército guerriero popular como parte de su estrategia del inicio de su lucha armada contra el ejército peruano. Asimismo, va a tener como dentro de su cúpula, pues, a Abimael Guzmán, llamado el presidente Gonzalo. Luego le sigue en la cúpula de Sendero Luminoso. Estaba, pues, Elena Iparraguirre. Luego estaba Guzmán Morote Durán. Y, por supuesto, también tenemos a Oscar, a Feliciano, ¿no? Oscar Ramírez Durán más llamado como Feliciano. Entonces, eran los miembros de la cúpula de este partido. El Comité Central, llamémosle así, que van a hacer, pues, acciones terribles como el caso de Churajay, 26 de enero de 1983, donde se mataron a ocho periodistas, ¿no? Las investigaciones dijeron que fueron los mismos campesinos que confundieron a los periodistas con senderistas y los masacraron, ¿no? También este día es el día también del periodismo peruano, ¿no? El himno de Churajay es su himno digamos del periodismo en el Perú. Se da, en este caso, la masacre de Zoras, la masacre terrible, la masacre de Lucanamarca, entre otras acciones de Sendero Luminoso. Y hasta este momento, en el periodo de Belaunde, va a haber 205 bajas en las Fuerzas Armadas y 2.693 civiles muertos como producto de la guerra entre Sendero Luminoso y el Ejército. En 1983 se crea la DIRCOTE justamente para luchar contra estos grupos alzados en armas, la dirección contra el terrorismo, ¿no? Asimismo, se crea la Policía Aérea o llamada la DIRAPOL, ¿no? División de la Policía Aérea. Tenemos, el 20 de mayo de 1984 se funda la Ciudad Constitución. Esta ciudad, creada por Don Fernando Belaunde Terry a orillas del río Falcaza en la provincia de Oseapampe, en Pasco, se creó como una alternativa para la nueva capital del Perú, ya que Lima, geopolíticamente hablando, estratégicamente hablando, militarmente hablando, no es, no está, o sea, para ser la capital del Perú, ya no puede ser la capital. Entonces, se pensó trasladar la capital como lo hizo Brasil, ¿no? Entonces, se pensó trasladarla a esta ciudad, pero quedó simplemente en intento. Esta es la famosa Ciudad Constitución. Asimismo, el 27 de marzo de 1984 se da, pues, el famoso motín en el penal del sexto, ¿no? Un motín que flageó en todos los medios de comunicación, una masacre tremenda y pueden ver en las imágenes cómo los presos, pues, empezaron a torturar y a matar y a masacrar a los rehenes, ¿sí? El mensaje que mandaron los alzados en armas era, pues, señor fiscal, ¿no? Somos 12 internos que hemos tomado esta actitud porque queremos lo siguiente, dos camionetas que no sean cerradas con lunas polarizadas, que despejen la avenida Bolivia, que no nos sigan porque los llevaremos los rehenes, los cuales eliminaremos uno por uno durante el trayecto, siempre y cuando ustedes nos sigan. Cuatro, que los vehículos se encuentren en buen estado, aceite, gasolina, etcétera. Cinco, que tengan choferes. Seis, que las camionetas ingresen al patio. Siete, que una vez que votemos a los rehenes, si quieren, nos matan, pero déjenos en libertad. Estos eran delincuentes recontravesados. Este motín terminó con la muerte de 22 rehenes, 22 presos muertos, 40 heridos, algunos rehenes murieron y los quemaron en vivo, salió en la televisión y muere acá el famoso Mosca Loca, Guillermo Cárdenas, que era uno de los presos. Se matan entre presos, eso fue una residencia entre ellos. Muere Mosca Loca, asimismo muere también Pilatos, que es Luis García, que era uno de los líderes de esta revuelta y Beto, que su nombre es Juan González. Otro hecho importante tenemos que el 28 de mayo de 1984 sea la ley orgánica de municipalidades, la 23.853. Asimismo, el 20 de junio de 1984 sea la ley de planificación nacional de regionalización, mediante su ley 23.878, donde busca regionalizar al Perú y como pueden ver en la imagen, ese primer intento era una regionalización transversal, que buscaba formar regiones que desgraciadamente quedaron solamente en intento. Se crearon los penales, en este caso el penal de Canto Grande, en realidad se llama el penal Miguel Castro Castro, más conocido como Canto Grande, y también el penal San Jorge, que hoy es la sede institucional del Poder Judicial. Otro hecho importante es que el 1 de febrero de 1985 se creó una nueva moneda, el Linti, porque nuestro sol venía recontra devaluado, no tenía casi valor, entonces esta nueva moneda se crea para ver esto, pero desgraciadamente luego en este gobierno, en el gobierno que viene posteriormente de Alan García, el valor del Linti va a caer por los suelos, imagínense ese billete, 5 millones de Linti, imagínate ahorita tú tener un billete después que te diga tienes un millón de nuevos soles, en un solo billete, es una cosa impensable. Luego le repito, en 1991 se va a crear un nuevo sol para reemplazar a este Linti, miren cuál es la comparación, un nuevo sol era igual a un millón de Linti, ahí nada más saquen sus conclusiones para que vean cómo se devoló esta moneda, el Linti. Otro hecho importante, tenemos que del 1 al 5 de febrero de 1985 llega a nuestro país por primera vez el Papa Juan Pablo II, Carol Joseph Coctila, llega el Papa a nuestro país, cuál fue su misión, fue pues, por ejemplo, beatificó a Sor Ana de Los Ángeles, lo hicieron santa, ordenó a 47 nuevos sacerdotes, sí, y coronó pues a la Virgen de Chapo, fue un acontecimiento muy importante en nuestro país. Otros hechos de este gobierno están pues, apoyó los proyectos agroenergéticos como por ejemplo el proyecto Marges, el proyecto Chira, el proyecto Tinajones, la central de Carguaquero y por supuesto Chavimochi, en Arequipa. Asimismo, fomentó la construcción de viviendas a través del FONAVI, que es muy importante, ya lo hemos visto, Fondo Nacional de Vivienda. También, entre 1980 y 1981 se realizaron en nuestro país 1.292 huelgas, ojo, 1.292 huelgas, sí, hubo casos de corrupción que empañaron a este gobierno, por ejemplo, el caso Gubarte entre 1981 y 1982 que involucró pues al ministro Enrique Elías, ¿en qué? en la construcción de los penales que habíamos mencionado, ¿no? Más o menos el desfalco era por ahí de 55 millones de dólares, ¿no? Dólares, ojo. También viene el otro escándalo que es el caso de los buques comprados, el Mantaro y el Pachitea, ¿no? En esta compra de los barcos que era a 73 millones de dólares, que es lo que se dijo, pero que en realidad el costo era de 42 millones. En otras palabras, se estaban desfalcando pues ahí 31 millones de dólares, casi casi lo que costaban los barcos, ¿no? Solamente en corrupción, miren ustedes. Y luego viene pues el caso Viacoca, ¿no? Que involucró a generales y coroneles de la policía, que estaban unidos, coludidos pues con el capo, el cártel de la droga de Reinaldo Rodríguez López, más conocido como el padrino, el mayor capo del narcotráfico en el Perú en estos tiempos. Eso empañó al gobierno definitivamente de Fernando Belaúnde. Al final de su mandato, la inflación había llegado al 230%, y la deuda externa de nuestro país había crecido a 14 mil millones de dólares. Era una cosa pues escandalosa, ¿no? O sea, la deuda era demasiado, era una cosa impagable. Entonces, ante esta situación, el 14 de abril de 1985 se convoca a elecciones generales. En esas elecciones sale pues un jovencito que hablaba, tenía un oratorio espectacular y que se ganó a casi toda la población. Aparece la figura del joven Alan García Pérez. Entonces, Alan García Pérez es candidato del partido aprista, Alfonso Barrante Lingán, muy honesto, en realidad, candidato de la Izquierda Unida. El otro candidato era Luis Bedoya Reyes, candidato de la Convergencia Democrática. Javier Alba Orlandini, que era el candidato de Acción Popular. Y teníamos pues otro candidato de otro partido ya con menos, digamos, preponderantes. Al llevarse a cabo las elecciones, el partido aprista sacó el 45.74% de los votos generales. De los votos válidos saca el 53.1%, pero de los votos de forma general saca solamente el 45.74%, mientras que Izquierda Unida saca el 26%. Entonces, ninguno obtiene la mayoría del 50% más uno de los votos generales. por lo tanto, se tenía que ir a una segunda vuelta. Pero, Alfonso Barran de Lingán, gran frejolito, pues dice que no, no, que no era necesario, que la diferencia entre 45 a 21 era amplia y que él, en forma gallarda, en forma, pues, con un político honesto, desiste participar en la segunda vuelta y de esa manera gana automáticamente Alan García Pérez y por primera vez llegaba el Partido Aprista pues al gobierno después de tanta lucha. Como podemos ver en lo que es nuestra asamblea, también el APRA tiene bastante apoyo, tiene mayoría, ¿no? En lo que es la Cámara de Diputados, el Partido Aprista tenía 107 diputados, mientras que Izquierda Unida 48, el resto ya son chiquitos, ¿no? Y en la Cámara de Senadores el Partido Aprista tenía 32, mientras que Izquierda Unida solamente 15. Es decir, Alan García tenía todo todo servido para ser un gran gobierno. Tenía el apoyo de la gente, tenía el apoyo del Congreso, tenía todo para ser este primer gobierno de Alan García Pérez que muchos consideran el peor gobierno de nuestra historia, ya lo analizaremos si es así o no. Yo tengo mi propia opinión, pero recuerden en mi historia cada quien saca sus propias conclusiones. Muy bien, entonces agradecer a la profesora Amelia Malga por su apoyo, a ustedes por su infinita paciencia, muchas gracias y nos vemos cuando analicemos el primer gobierno de Alan García Pérez. Muchas gracias.